¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? Lo estamos viendo con el desarrollo, por ejemplo, de las vacunas, todas estas nuevas enfermedades, ébola, chica, chikungunya, dengue, etc., que nos pensábamos que en dos o tres años íbamos a tener vacunas. Las cosas son más difíciles de lo que pensábamos. Es un conglomerado de una complejidad en donde todo el mundo tiene que ser partícipe de eso, no únicamente los expertos. A partir de ahora vamos a tener todos que pensar mucho y la cadena alimenticia desde el origen del producto hasta que se vende vamos a tener que intermediar.